El concejal Juan Pablo Urbano Guerra es el nuevo integrante de la Corporación Municipal, tras la renuncia con fines electorales de Álvaro Javier Sarama, que postulará su nombre a las elecciones a Congreso de la República. El nuevo integrante de la Corporación se comprometió en mantener los proyectos destinados a la atención de la población en condición de discapacidad. Realmente es un reto grande el que dejó el doctor Sarama. Vamos a seguir el legado del doctor Sarama, el tema de los discapacitados es un tema prioritario aquí en la ciudadanía pastusa y vamos a seguir trabajando otros temas de mano con la administración local. A propósito de esto, ¿cómo ve el desarrollo de este nuevo proceso administrativo en PAS? El desarrollo se lo ve de manera óptima. El alcalde ha desarrollado grandes proyectos. Vamos a seguir contribuyendo. Estuvimos en la administración hace un tiempo en planeación municipal y tenemos idea de lo que va a pasar de ahora en adelante. Si bien un ajuste al POT, creo que tenemos un poquito de cancha en ese tema y vamos a coger las banderas de ese asunto. El cabildante dijo que adelantará un acompañamiento especial al ajuste excepcional del plan de ordenamiento territorial que avanza en el Consejo de la Capital. Total compromiso con la ciudad. Yo voy a ser un concejal de puertas abiertas para la ciudadanía y para la administración y, como siempre lo he dicho, vamos a ir a buscar las necesidades a los barrios. No vamos a ser un concejal de escritores, sino que vamos a ser un concejal de las calles buscando esas necesidades. El nuevo concejal asegura que tendrá completa disposición para trabajar con la ciudadanía y la administración en proyectos estructurales que hoy se debaten en la Corporación Municipal en Pasto. ¡Gracias! ¡Gracias!